Bueno Hernán, ahí te escuchamos, perfecto. ¿Qué pasó? Estamos viendo acá un paquete de galletas donde tiene una impresión arriba que habla de asesinos, de los bosques de salda, de la empresa. Digo, ¿qué pasó? ¿Esta es una acción que ustedes llevaron a cabo en la provincia? En realidad veníamos haciendo esta protesta en ocho ciudades del país donde tenemos grupos de voluntarios locales. Estamos hablando de las principales ciudades de la Argentina, Córdoba, Rosario, Buenos Aires, Mar del Plata, Mendoza. Todos nuestros activistas están pegando estos stickers, básicamente explicándole a la gente que si uno compra estos bizcochos de alguna manera es cómplice de la desprestación en la provincia. Pero no solo de la desprestación, sino de la violación de la ley de bosques porque este permiso fue otorgado en forma completamente ilegal por parte del gobierno salteño, a pesar de que esta zona está claramente protegida por los desmontes. La empresa Amorino Cañuelas consiguió este permiso de desmonte en una idea que no debía conseguirlo. Y bueno, insólitamente nuestro activista fue detenido por pegar un sticker en un producto. Claro, a ver, vamos por partes, Hernán. Vamos por partes. ¿Y qué tienen que ver estas galletas con el tema de los desmontes? Bueno, los dueños de la empresa Amorino Cañuelas, que produce el bizcocho 9 de oro, entre otros productos medianamente conocidos, han comprado una finca en el año 2007, la finca El Carmen, cercana a la embarcación. La finca después fue zonificada en el año 2008 por la ley de bosques y por el ordenamiento que hizo la provincia como área amarilla, que solo permite el aprovechamiento sustentable, es una tala controlada para manejo forestal, pero no permite desmonte para agricultura. Y a pesar de eso, ahora en enero hubo una audiencia pública y un cambio, digamos, que se hizo, por supuesto, en un trámite exprés entre la empresa y el gobierno de Salta, un cambio de colores del mapa y le han autorizado el desmonte de 6.000 hectáreas, en una zona que la propia provincia había prometido, digamos, proteger y que había, por supuesto, en el marco de la ley nacional, digamos, establecido como no haya de no desmonte, ¿no? La provincia tiene un millón y medio de hectáreas que sí están aptas para el desmonte, pero esta era una de las zonas donde no se podía desmontar y que a pesar de eso la empresa ha conseguido el cambio. Nosotros venimos reclamándole al gobierno... Perdón, Hernán, te interrumpo un segundito. ¿Qué pasó de estar...? La ley de bosque tiene tres colores. Cuando está en rojo no se puede, cuando está en amarillo, vos lo decías, viene sustentable, ¿y qué pasó a verde o sea apto para agricultura? Exacto, esta pinta que era amarillo y fue cambiada de forma caprichosa, te diría, a color verde y obviamente fue también realizado una audiencia pública para el desmonte y fue hecha a mediados de enero, donde ha habido rechazo también de las comunidades que van a ser afectadas por este desmonte y a pesar de eso, bueno, está avanzando. En cualquier momento vamos a tener las topadoras en un área que claramente la ley de bosque establece como área protegida, ¿no? Hay un mecanismo de recategorización de fincas que viene realizando el gobierno de Salta en forma completamente ilegal y lamentablemente, digamos, hay muchos empresarios, algunos muy conocidos y nosotros ante también la falta de respuesta del gobierno de Salta vamos a salir a denunciar por los nombres y apellidos a quienes están detrás de la desforestación y la violación de la ley de bosque en Salta, como en el caso de los bizcochos no de oro, ¿no? Está bien, pero te hago una pregunta y ¿cuál es la idea, digo, qué es lo que se piensa producir en ese lugar? ¿Tenés conocimiento? Mirá, el proyecto de desmonte es para agricultura y ganadería. Probablemente en el caso de agricultura te diría que hay muchas posibilidades que sean para soja, ¿no? Porque la zona es una zona que lamentablemente ha tenido mucho desmonte para soja. Pero la empresa al mismo tiempo es la mayor exportadora de harina del país, con lo cual quizás también hagan cultivos de trigo, que es una de las cosas que la empresa necesita, ¿no? Como insumo de su producción. Pero más allá de eso, Morino Cañuelo es una empresa muy grande y que tiene un montón de plantas de acopio y producciones que le venden a la empresa, no necesita desforestar en Salta. O sea, los bizcochos no de oro no necesitan el desmonte en Salta para seguir existiendo, ni mucho menos. Realmente es un negocio que están teniendo grandes productores porque compra la hectárea a 300 dólares cuando en Cañuelas les saldría a 10.000 dólares la hectárea, ¿no? Entonces acá hay una oportunidad de negocios muy grande que están teniendo grandes productores, en la mayoría de los casos que no son de la provincia, que están comprando fincas enteras, inclusive con las comunidades dentro, como en este caso. Y a pesar de eso, bueno, y a pesar de que la ley dice que acá no se puede desprezar, bueno, hay un... se aplica la ley que decide la provincia cuando no es así, cuando es la ley nacional que está por encima de cualquier decreto que haya sacado el gobernador. Hernán, para que uno tenga idea, hablamos de 6.000 hectáreas, para que yo pueda tener un cálculo, digo, ¿con qué lo podemos asemejar a 6.000 hectáreas? ¿Qué tan grande es? Mira, es un tercio de la ciudad de Buenos Aires y la mitad de la ciudad de Salta, digamos, para que uno se dé una idea, la mitad de la ciudad de Salta más o menos en su tamaño. Es como que yo... ¿Qué estamos hablando? Es como que yo desmonte la mitad de la ciudad de Salta, ¿así sería? Sí, sí, aproximadamente eso. Realmente es un número grande y es un desmonte importante de los más grandes que estamos teniendo en los últimos años. Contame el caso del activista, ¿cómo fue? ¿Estaba pegando estos stickers? ¿Cómo fue? Sí, como te digo, en todas las provincias estábamos pegando los stickers, no hemos tenido inconvenientes en ninguna en ese sentido. Entramos a los supermercados, pegamos el sticker, dejamos el producto en la gombra, no realizamos más que la pegatina del sticker para que los consumidores también se sentieran. Es una modalidad que Grimpia hace en todo el mundo con las empresas cuando decide realizar básicamente una denuncia a una marca responsable de un delito ambiental y hacemos esas movidas siempre las hemos hecho en todos los países con distintas marcas que tienen productos de góndola. En este caso empezaba pegando el sticker y el dueño del, bueno, la leal encargado del supermercado de Ida salió y parece que fue a buscar a un policía y el policía entre ellos lo llevó detenido directamente al centro de básicamente a la fiscalía y estuvo ahí hasta la 1 de la mañana, o sea, seguramente estuvo desde la tarde hasta la 1 de la mañana que creo que también salió porque nuestro abogado rápidamente se movió. Estamos ahora averiguando qué expertos que han imputado porque hasta ahora no sabemos cuál es el delito o el presunto delito de pegarme el ticket en un paquete de bizcocho, ¿no? Está bien. Pero la mente nos sorprende que siempre que hagamos una protesta últimamente en la provincia nuestros activistas terminen detenidos aunque pocas horas pero la verdad en este caso ni siquiera es una protesta contra el gobierno de Salsa aunque claramente es responsable de lo que está pasando también. Bueno. Hernán, gracias por la entrevista, muy amable. A ustedes. Gracias.